Este es el aparato en cuestión, con esto ya montado los rodamientos y todo el cacharrito y aquí me han sobrado unas piezas, pero bueno, te pueden sobrar más o menos ¿ves? es todo alrededor lo que apoya en la cintura para hacer un efecto de muelle bueno, a mi hijo le ha sobrado una pieza para que le quede bien entonces simplemente aflojamos, tiramos un poquito de aquí a ver que no lo cojo vale ¡epa! luego introducimos esto por aquí, por ejemplo y ahora esto, lo abrimos se pone en la cintura y una vez está puesto en la cintura lo cierras, lo metes ¡epa! lo metes aquí, lo metes aquí, cerramos y cerramos, ya está y a partir de ahí, esto, rueda y ahora el ejemplo en vivo con mi hijo dándole vueltecitas esto lleva unos imanes, por cierto, que no lo haya aumentado ¿ves? para que se cierre más rápido sí sí lo metes aquí, cerramos Gracias.